Fue maravilloso, fue como si hubiésemos trabajado toda una vida juntos. La verdad nos llevamos de primera, conmigo, con Gaby, con Marcos, con todos, con todos en general. Realmente fue algo, una experiencia maravillosa. Por eso es que cuesta esta despedida, pero por suerte la tenemos ya comprometida con este foro y con este comité a que nos va a seguir ayudando y aportando porque la tarea realmente ha sido increíblemente exitosa. En muy poco tiempo la Argentina ha logrado un nivel de visibilidad, de apoyo, de entusiasmo en el mundo que es único, la verdad que es verdaderamente único en la historia de nuestro país. Hemos hecho un montón, un montón, realmente un montón, y quiero realmente a este punto agradecerle y pedir un aplauso a todos para Susana. Gracias.